Bueno Mari, cuéntanos entonces cómo está el plan, ellos ya escogieron una sumudada cada uno y pues no sé si hay para más o cómo está porque mira ellos están ahí Pueden ir, ropa interior y cabezeta Oh Mari, zapatos no hay para algún maquino, zapatería al lado de una vez Sí, para Don Juan de Dios Ah puchica Don Juanito, oiga, hay zapatos también para usted Muchas gracias, yo se los agradezco pero todavía están buenos, están nuevos Pero esa petición de ellos Sí, pues el gusto de ellos, sí Bueno, está bueno también, para qué voy a despreciar Sí, porque de aquí entre unos seis meses Quizás estos ya no hicieron Eso O no sé, usa estos, usa los otros para que no se gasten luego solo un par Es cierto Si no después va a decir, ay me lamento Sí ¿No creen? Sí Eso pasa a veces Y otro color para que no sea igual Eso de otro color Bueno, no sabemos si le van a encontrar a su número aquí porque sus pies grandes es otro detalle Mira, mira, aquí está el vendedor ya pendiente Ya está listo, mira Esperándolo, mira Entonces Gracias, no lo vamos a... No lo vamos a cancelar acá Si no corta la misión al otro lado Exacto Voy a hacer bikini Sí Sí, papi Bikini Es de bikini Digo que... Es de pantalón Los de mayor edad todavía usan bikini ¿Deseaban largo o corto? Largo Largo ¿Usted, papá? ¿O aquí? Vale ¿Las camisetas deseaban blancas, negras o grises? Vamos a verlo Las hijas son blancas Es crucial, ¿verdad papá? Sí Ahí les están poniendo al gusto de ellos Sí Vale Vamos a dar un vistazo aquí en la zapatería Sí, vale, vale, vale Aquí es donde... Donde Don Juanito va a escoger su zapato, ve Qué bonitas botas ¿Usted qué valen esas botas que están aquí? Es bien de la clase ¿Estas? Las peluditas Ajá Miren, para los que les gustan Botas ahí Pero a Don Juanito le gustan más de estos que están acá, ve No sé cuáles va a escoger Pero lo bonito que aquí está la zapatería Esas, sí Ahí tienen Ahí tienen Ahí que le den ahí No, muy larga entonces Ajá Le va a llegar hasta aquí, ve Sí, pues ¿Cómo le va por dentro? Ajá, va por dentro Ahí ves, coja sus colores favoritas Don Juanito ¿No le parece ninguno o le trae otra percha? Mira pues, boxers de cajas no tienen Sí Esos son mejores Esos son mejores De los que le llevé la otra vez De esos De esos Esos Esos, Merito Ajá De esos quiero ¿Está bien así o quiere más grandecitos o más pequeños? Son... X, L creo que son X, L No, L L L L son Porque ¿Le quedaron buenos los que le llevo ese día? Sí Ah vaya entonces Son el entonces No, no No, no Es que la caja lleva tres Es por caja Es una cajita Don Juanito Así como le llevo ese día Ah bueno Ajá ¿Papá de esos va a querer usted también? De cajita o de los que están... De esos Haz eso Usted sabe lo que También papito quiere otra que le traiga otra percha de bolsa No ¿Está bien? Opa Bueno Bueno Quiero... Bueno Quiero también Aquí aprovechando que estamos de compras Venga Don Juanito te voy a decir algo especial Bueno Le cuento que Don Juanito pues ha robado el corazón de muchas familias Y en esta ocasión pues También Dios bendiga a la hermana Carmencita y a su esposo Norberto Ruiz Con mucho cariño a mi viejito le dicen Así es que le mandaron a comprar otra sumudada que este año que viene pues dice que no quieren que usted pase penas con su ropa Dios lo ha bendecido con su comida y con muchas cosas Cierto Cierto Y ellos me decían hasta lo apunte para que no se me olvidaron Que le tienen mucho aprecio Que bueno Que bueno Que bueno Muchas gracias hermano Norberto Ruiz Que Dios los bendiga por ese cariño que le tienen a Don Juanito Que les quiere decir Don Juanito Muy agradecido Y yo le doy muchas gracias porque en verdad me aman Claro Muchas gracias por mi ropa que me han regalado también Se los agradezco mucho O sea que van a seguir escogiendo otra mudada Así es Ah bien Muchas gracias Entonces Hoy busque otro color de su pantalón Y otra de su camisa Como a usted le guste Ahí hay colores alegres Entonces mire también que si quieren ustedes ¿Otra? ¿Otra? Sí Otra Este es otro donador Otra cosa igual Ya escogió camisa pantalón Otra camisa Otro pantalón Otra caje boxer Otra camiseta Otra calcetín Ajá Mira estos colores los le gustan también Mire Esta esta bonita ¿Le gustó? Si Si Un bonito color Si Muchachos Quiero ver esta También está ahí Si Juanita Si la quiere ver Esa le quiere a tu otro Es M 15 Esta también chula Esta muy 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 chula Como le gusta Me gusta Lo colorido Me gusta Lo colorido Esta muy chula Esta muy chula Esta muy chula Esta muy chula Quiero decir como Y esa es una chula Efectivamente Otro medio número Usted y él solo manga larga Esta es manga corta La gama Es un poco más grande Ah, pues Bien está bien Esta es más grande Esa es Ahí están cruzados los botones Están nerviosos Los guaritos están nerviosos Nunca se imaginó Esta gran sorpresa Tranquilo Juanito Tranquilice sus nervios ¿Ya? Con el betón Ya miren Le gusta Seguro Muy bien Un color de pantalón bonito Tiene que ser Como un azul pavo Un azul pavo Un azul pavo Ese es muy grande Y el celestito Para mí el celestito le va mejor Por lo que tiene el color Es mejor que le quede largo y no corto Yo voto por este Pero si le gusta este No Esta chulo Esta bonito Es mejor que le va con la ¿No? Sí Otra cara Igual El calde tiene ya No, pero esa petición No tenga pena De Juanito con pena Esto es de la otra compra Y De aquellos más gruesos ¿Le gustan de estos? Está bueno Está bueno Es un paquete de estos Pero hay que dar un paquete por cada compra Serían dos Uno para la otra De parte de la de Huelve y Carolina Y una de parte de Hermana Carmencita Hermana Carmencita Y su esposo Y su esposo Norberto Son Betón también No se ve cual le gusta No tenga pena Así que ahí esta vez amigos Creo que el tiempo se nos va a acabar Pero vamos a pasar Y después de acá vamos a estar comprando los zapatos Y pues ahí Les vamos a compartir un pedacito Y a ver por cual se decide Aquí me queda tío Vaya Don Juanito Hoy si Hoy si ve Juanito me gustan esos de vestir Calidad Buen zapato ¿Le gustan? Si me gustan Wow Bueno Aquí vamos a apagar Bueno Quiero contarles que los zapatos cuestan 150 Y aquí están Gracias señor Muy amable Ahí están Para que miren Estamos para servirle Muy amable Este Vaya que acacharon a su número Si Está bueno Párense Camine Vamos a ver como es Vaya Ya no se conoce Don Juanito Hoy se los lleva puestos de una vez Ah si Una vez Una vez No voy a dejar los otros No No Vengo de allá a buscarlos Ah ya no encuentro el lugar Ya no los encuentro No Ya no encuentro la zapatería Jajajaja Gracias al hermano Felipe Valenzuela Son los que él también le mandó a regalar Los que lleva ahora en la bolsa Y pues se los va a llevar de una vez puesta Si Me los voy a llevar puesta Así que Nos vamos a estar despidiendo Y Y pues hoy a comer ¿Qué quieren comer? Carne asada Y Don Betón Igual Muy bien Como queda Como queda Como queda Como queda Como queda Como queda Ya lo habían platicado En secreto Que los dos Muy agradecido Muy agradecido Bueno Vamos entonces ir a A comer Y muchas gracias Ahí por el apoyo A los dos señorones Acá Que Dios les bendiga Y Pues nos vamos A comer Y luego Hacer las entregas Ay no Ahorita no van a querer irse con nosotros Ya Me voy Me voy Me voy En camioneta Nos vamos en camioneta Regreso Ok nos vemos en los siguientes videos Adiós Me voy Me voy Me voy Me voy